muy buena gente hoy os traigo un vídeo muy cortito que es sobre cómo se instalan las getaddition de virtabox en ubuntu vale en una máquina virtual con ubuntu si os acordáis hace un par de días hicimos el vídeo de la instalación de ubuntu tanto en una máquina real como una máquina virtual hicimos la explicación aunque la práctica la hicimos en una máquina virtual así que el día de hoy haremos la instalación de la getaddition qué ventaja nos dan las getaddition o básicamente compatibilidad con los usb compatibilidad con el con el puerto papeles podemos copiar algo desde la máquina host a la máquina virtual y viceversa y podemos arrastrar archivos desde la máquina host a la máquina virtual en mi caso será arrastrar archivos desde un windows 10 a ubuntu y de ubuntu a windows 10 así que vamos a hacerlo que se tarda muy poquito vais a ver que es súper fácil y si seguís todos los pasos no es que tener ningún tipo de problema bien vamos a abrir virtualbox vamos a abrir nuestra máquina virtual y vais a ver que se tarda muy poco bien ya tengo preparado también otros dos vídeos la temática nuestro grabamos aún que os va a ser de utilidad y nada intentaré extraerlo si no esta semana la semana que viene porque llevo meses sin hacer vídeos y tampoco quiero subir ahora 200 vídeos en una semana vamos a intentar dejar un poco de espacio este lo estoy trayendo ya porque me lo pidió el otro día un suscriptor me dijo oye puedes traer el de las que te ha dicho ni yo te lo grabo vamos si no hoy mañana así que vamos a ver tarda un poquito en arrancar ahí está vamos a loguearnos todo va bien vamos ubuntu vamos vale bien lo primero que tenemos que hacer es instalar una serie de paquetes una serie de requisitos que no me hace falta para que el instalador de las getaditions no de error entonces para ello vamos a abrir una terminal clic derecho en el escritorio abrir en una terminal y escribimos el siguiente comando si a vosotros no si a vosotros no vamos no lo veis bien en el vídeo no os preocupéis porque lo voy a dejar en la descripción del comando vale pero es muy sencillo es sudapt install ponéis build-e y tabulador y automáticamente se va a autocompletar después te ponéis dkms que es otro paquete que nos hace falta espacio linux headers $ obviamente si es tsunami espacio menos r vale y obviamente como digo os dejaré en la descripción el comando completo le metemos un enter metemos la contraseña le decimos que si esto va a tardar poquito 143 megas y eso básicamente nos va a ayudar a que en un futuro a la hora de instalar las getaditions no tengamos ningún tipo de problema y todo funcione correctamente 99% ahí está vale la terminal no la necesitamos para nada más así que la podemos cerrar bien ahora lo que tenemos que hacer es irnos a dispositivos aquí arriba lo veis dispositivos insertar imagen de cd de las getadition si miro para allá es porque tengo aquí el obs vale tengo aquí el obs para ver si todo va bien le metemos aquí un ejecutar vale metemos la contraseña de nuestro usuario y ahora solo nos toca esperar ahora mismo lo que está haciendo pues es pues meter lo que viene siendo las getadition en el en el sistema un segundito vale esto iba a terminar la verdad es que no se que hacer aquí en estos tiempos de pausa macho porque como se espera a que termine esto no se que hablar en el video pero bueno es lo que tiene ¿no? toca esperar bien básicamente está diciendo que no va a funcionar hasta que reiniciemos la máquina ¿vale? así que metemos aquí un enter podemos extraer esto aunque yo prefiero extraerlo cuando ya hayamos reiniciado la máquina así que nos vamos aquí al botón de apagar 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 y reiniciar ¿vale? esperamos a que se reinicie la máquina por completo y una vez que se haya reiniciado ya tendremos las getadition instaladas haremos la prueba del portapapeles para que veáis que funciona correctamente y del arrastrar y soltar de las carpetas compartidas no porque no hace falta como tal porque funcionan sin las getadition y con la getadition obviamente también vamos a esperar metemos el usuario y la contraseña y como podéis ver no se adapta a la pantalla ¿vale? ahora sí si no se os adapta a la pantalla una vez instalada la getadition vais a ver marcáis y desmarcáis esta opción ¿vale? o sea por efecto viene marcada pues la desmarcáis y la volvéis a marcar porque hay veces que cuando se hayan instalado bien no se adapta a la pantalla y podéis pensar vale no se han instalado bien y lo vais a instalar instalar, instalar, instalar ha sido un bucle infinito es muy fácil ver desmarcáis marcáis y funciona bien vamos a hacer pruebas vamos a habilitar el drag and drop que es el arrastrar y soltar para pasar archivos y el portapapeles vamos a dispositivos portapapeles compartido bidireccional y después arrastrar y soltar bidireccional vamos a hacer pruebas vamos a abrir aquí un edit un editor de texto y vamos a abrir en la máquina host un bloc de notas y vamos a copiar el texto hola lo selecciono copiar pega funciona ahora vamos a probar en el otro sentido ¿qué tal? lo copiamos y lo pegamos funciona vamos a cerrar esto y vamos a guardar este archivo en el escritorio mismo le damos a guardar y ojo con esto ¿vale? porque muchos probáis esto y no os funciona y es que es normal que no os funcione vamos a cerrar esto que nos falta si yo intento arrastrar veis que sale el símbolo de prohibido de que no se puede esto no es culpa de virtualbox es culpa de ubuntu ¿por qué? porque ya no se pueden arrastrar archivos al escritorio de ubuntu tenéis que hacerlo a una carpeta por ejemplo voy a hacerlo a documento y funciona lo podemos abrir aquí y tenemos aquí todo entonces como podemos ver funciona sin problemas todo lo que está relacionado con las get addition un video muy cortito porque el anterior duró media hora así que con este tenéis de sobra un tutorial muy sencillo esto lo podéis expulsar ya por cierto un tutorial muy sencillo pero bueno si alguien tiene algún tipo de problema contactad conmigo por los comentarios o por twitter o por donde queráis ¿vale? como siempre digo por twitter tardo en responder mucho menos que por facebook porque muchos me escribís a facebook y a lo mejor en facebook no me pita en el móvil no sé por qué y tardo en verlo pues a lo mejor 2-3 días en el twitter no en twitter tardo nada 20 minutos y ya estaría en un principio gente no habría nada más que comentar lo dicho lo de siempre si queréis un video de algo en concreto ponerme en los comentarios me lo miro y si es factible os subo el video vale vosotros pedir que por pedir no pasa nada así que la gente eso sí una recomendación apagamos la máquina vale y ahora que hemos instalado esto mi recomendación es que hagáis otra instantánea y que la llaméis es que es additons ahí se escribe así additon no? ay como se escribe additon como me he quedado tu? me he quedado aquí pillado es con 2d sí sí me voy a copiarle y pegarlo tardo menos y es additons instaladas instaladas vale y ya está si tenéis algún problema pues echáis para atrás y listo y ahora sí que sí este es el final del video espero que os haya gustado y que os haya de utilidad hasta el siguiente video pues ya os los los los